Yo solo comería, helado, de noche y de día, helado, en copa cucurucho, helado, mucho, 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 helado, de todos los colores, helado, de todos los sabores, helado, en invierno y en verano, helado, me ensucio cara y mano, helado, y aunque me duelan los dientes de frío, siempre que como un helado, me río. Lo comen los americanos, una bola en cada mano, viendo en la televisión, una película de acción, lo comen los rusos, en copa cucurucho, aunque estén a cero grado, en invierno y en verano, también lo comen en Japón, de vainilla o de limón, es una vieja tradición, que les quita la atención, además los italianos, dicen que son muy sanos, para niños y mayores, no los hay mejores, y aunque me duelan los dientes de frío, siempre que como un helado, me río. ¡A todos nos gusta el helado! A todos nos gusta el helado Yo solo comería De noche y de día En Copacucurucho Mucho, 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 mucho De todos los colores De todos los sabores En invierno y en verano Me ensucio cara y mano Y aunque me duelan los dientes de frío Siempre que como un helado me río Lo comen los americanos Una bola en cada mano Viendo en la televisión Una película de acción Lo comen los rusos En Copacucurucho Aunque estén a cero grado En invierno y en verano También lo comen en Japón De vainilla o de limón Es una vieja tradición Que les quita la atención Además los italianos Dicen que son muy sanos Para niños y mayores No los hay mejores Y aunque me duelan los dientes de frío Siempre que como un helado me río Huhuhuhuhuhuhuhu Ha 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 Aaaaa aaaaa Ha. Huuu muhah Greg